¿Sabías la historia del partido de fútbol que se suspendió por el avistamiento de ovnis en el año de 1954? OVNIS en un partido de fútbol Fue en Florencia, Italia, el 27 de octubre de ese año, en un partido del campeonato de reservas. Los testimonios hablan de varios y hasta de 20 objetos voladores no identificados que volaron sobre la cancha. Ocasionó, obviamente, pánico entre el público. Fue un caso famoso por ser uno de los avistamientos históricos con más testigos. Más de 10.000 personas estaban en el Estadio Comunale de Florencia a las 2.20 de la tarde y los ovnis estaban en formación. Según muchos testimonios, algunos tenían la apariencia de alas de águilas, otros forma de gota y unos más eran discos planos de color blanco brillante. Hubo un fuerte zumbido que se podía escuchar, cuando todos quedaron impactados por unos largos 11 minutos que permanecieron ahí. Antes de irse, realizaron maniobras atrobáticas y se movieron en forma de zig-zag. El registro del evento se publicó en los diarios y otros medios de comunicación. Con el tiempo, las nuevas generaciones lo han olvidado. Pero eso no fue todo. Antes de que los ovnis desaparecieran, el estadio se cubrió por una especie de nieve pegajosa que al entrar en contacto con las manos, se desmaterializaba. Un estudiante de ingeniería recogió una muestra para su análisis en el departamento de química. El profesor Caneri realizó la espectroscopía de los filamentos y afirmó que se componían de boro y silicio. Ninguna hipótesis explicó por qué tal cantidad del extraño material cayó en un mismo punto. Hay registros y testimonios en internet. Por mencionar solo uno, está el de Gigi Boni, jugador del Florentina. Dijo, creo que ellos eran extraterrestres. Eso es lo que creo. No hay otra explicación. Un gran misterio que quedaría grabado en la historia del deporte y de los fenómenos ovni. Inexplicable.